qué tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal en este caso gente tenemos un teléfono samsung a21 la cual vamos a eliminar la cuenta de google y también tenemos un pequeño detalle que este teléfono nos aparece el play service hiding que siempre hemos utilizado ese método para eliminar la cuenta bueno como primer punto vamos a conectarnos a una red wifi en nuestro teléfono para poder hacer el tipo de proceso como segundo punto gente hay que utilizar la computadora para mandar al navegador vía un programita que tenemos acá nosotros y yo le dejaré para que lo descarguen en la descripción del vídeo yo lo tengo descargado van a descomprimir gente este programita que sería samsung frp 2020 lo vamos a abrir esta carpeta y acá te dará una página que sería el setup perdón que sería el seto y lo vas a abrir gente vas a permitir acceso listo si es que te abre el navegador no vas a tener nada que hacer solamente lo cierra lo tenemos ya el contorno del programita listo una vez que estamos ahí gente hay que conectar con un cable usb a nuestra computadora nuestro teléfono y también tanto como estar conectados a una red wifi bueno yo ustedes pueden ver ya lo conecte y lo voy a dar donde dice bypass frp listo le damos en ok en este caso nos mandará un aviso a la pantalla del teléfono le vamos a dar en ver ya podemos ahí desconectar el cable no importa el programita lo vamos a dejar por ahí un momento todavía y acá lo que vamos a hacer es buscar lo siguiente gente que sería galaxy store en este caso buscamos galaxy store esperamos que no se va la señal porque está un poco lento acá en la página oficial de samsung le quedamos donde se play store samsung y gente lo que vamos a hacer es actualizar esta página en este caso de galaxy store en muchos teléfonos actualizada y acá en el buscador vamos a buscar la opción que tenemos acá que dice play servicios hiding que ya no lo encontramos gente ya no está en este caso como solucionamos ese tema gente primero gente hay que iniciar sesión acá en galaxy store hay que tener una cuenta de samsung account por ejemplo pongamos vamos a descargar esta aplicación gamel launcher para eso nos va a pedir que nosotros iniciemos sesión con nuestra cuenta de samsung account vamos a probar con otra aplicación puesto que eso ya está instalada vamos a buscar y buscamos saber gente lo que nosotros buscamos es esta opción de play servicios hiding settings pero ya no lo tenemos porque el parche de seguridad está en aumento gente de este teléfono entonces vamos a probar como le dije vamos a probar de otro método para eso vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de samsung account por ejemplo vamos a descargar una aplicación para que nos pida iniciar sesión por ejemplo la de acá vamos a instalar ahí te va a pedir que inicie sesión gente en tu cuenta lo van a colocar su cuenta de samsung account listo ya iniciamos sesión le damos iniciar sesión gente y acá nos va a llevar un código de verificación a nuestro teléfono para poder verificar que somos nosotros entonces acá vamos a esperar nada más gente lo vamos a verificar vía mensaje de texto para que nos llegue un código a nuestro teléfono y vamos a estar al tanto para colocarlo vamos a esperar entonces que nos llegue el código gente para poder acá ya lo tenemos el código lo vamos en hecho listo gente y se nos ha iniciado sesión listo eso sería entonces nada más y ahora sí vamos a retroceder hacia atrás hacia el navegador no vamos a descargar esta aplicación solamente fue para iniciar sesión cerramos atrás volvemos hacia el navegador gente de google chrome y acá vamos a buscar la página de los cracks de gsmneo gsmneo frm listo vamos a abrir esta primera página gente ahora esperamos un momentico que cargue listo te va a llevar a una pantalla acá gente y acabamos de hacer clic en esta opción donde está el iconito de play servicios hiding listo en este caso como tú puedes ver si nos apareció lo damos en instalar esperamos que se descargue la aplicación entonces y lo damos en abrir gente un dato muy importante si es que por ahora ve el teléfono te cierra y te lleva a la pantalla de inicio cuando lo das nuevamente acá y normal te va a enviar al navegador listo acá le damos en open hiding settings y buscamos la opción que dice play promotion en este caso web page o body promotion y acá nos va a pedir que coloquemos un pingente o patrón como ustedes lo puedan colocar listo le damos en continuar confirmamos el patrón gente ya eso sería todo entonces ahora le vamos a reiniciar el teléfono omitimos esa publicidad reiniciamos el teléfono en este caso gente es un samsung a 21 con la seguridad de android 10 también tengan en cuenta eso listo gente acá lo tenemos el teléfono nos ha iniciado nos va a pedir el pin le colocamos el pin que lo colocamos anteriormente y ahí nos va a llevar a la pantalla de inicio como siempre el teléfono como si ya se hubiera restablecido pero en este caso solamente hemos reiniciado y acá lo vamos a dar en siguiente siguiente nos vamos en siguiente acá vamos a esperar que se conecte para darle en siguiente vamos en siguiente esperamos que ahí se nos configure vía internet entonces esperamos hay que tener paciencia gente acá ya que el teléfono a veces tarda ahí no está comprobado la información gente como tú puedes ver nos va a pedir el pin que hemos colocado entonces lo colocamos y lo damos en siguiente y es ahí en ese punto donde ese pin lo va a reemplazar a la cuenta de google y te va a pedir que omitas la cuenta en este caso bueno gente pues espero que les haya gustado acá le damos en saltar espero que les haya gustado el video no olviden de dar un gran like gente es un nuevo método para los teléfonos que no aparece google play service hidden como siempre ustedes nosotros hemos hecho vía ese método pero en este caso ya no aparece en galaxy store ese esa aplicación pero ya lo podemos abrir vía gsm neo gente instalar perdón vía gsm neo y podemos acceder a poner un pin al teléfono eso sería todo entonces gente ya de acá configuramos nada más el teléfono y espero su gran like gente para todos ustedes como les estaba repitiendo siempre dejando un like y una descripción ya que estaremos con muchos más aportes listo entonces ya lo tenemos desbloqueado gente el a21 en este caso este es un a21s la cual lo hemos eliminado la cuenta gente nos vemos gente como ustedes pueden ver acá aparece play servicios hidden lo hemos instalado a través de la página de los cracks de gsm neo nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos